Argenio 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 Claro y raspado, yo no he hecho una promesa Que tenga que respetar a quien no se lo merezca El que no hace por un centavo no llega a nadie a peseta Y esa cosa que sucede en control la naturaleza Ahora sí llegó el samura donde estaba la fresa Se subió el gasto al fogón y el loro a la silleta Dime las M en las pagas y tenés mucha revuelta Te miraré en el sepulcro antes que Dios amanezca Este hombre es más de saludo que un atajo de bestia Y está más comprometido que un chivo para una fiesta El rea se las pregunta y el mismo se las contesta Porque es de la clase de hombre que le gusta una galleta Tienes que agarrar el pisao y dejármela regenta Con tus palabras malditas y tu lengua de fregueta No pienses que lo que dices es alguna morisqueta Porque a la hora de tus rezos a mí no me da tristeza Taburo no cae en trampa ni tanto cae en cuneta Tengo los oídos gordos para las palabras necias Si habías pensado que yo me iba a seguir cada sueta Te tomaste sin saber un pato de agua revuelta Yo no pensaba que tú eras como la pereza Pero mientras estés vivo vivirás en la pobreza Y vagarás por el mundo sin rumbo y arrenda suelta Caerás en el desespero antes de llegar a la meta Ahora si se le soltó una rueda a la carreta Lo que siento es que mi amigo se le ha cojado una suerca Porque es igualito al burro cuando mete la cabeza Para que agarre el carril se le tiende una macita En tu mente carcomida un mal pensamiento acecha Pero está más enredado que un renco sin la muleta Lo único que te falta es que des la media vuelta Y antes que yo cuente tres de aquí te desaparezcas Yo soy de los cazadores que no se le va la fresa Que donde pongo la vista es como clava una flecha Y es que tú quieres saber lo que es un reño en la fiesta No me preguntes a mi pregunta se lo atereza